Del 13 al 15 de marzo se realizará la 16 edición de la feria Atofer 2020 en Rancho Rojo, Camuapa. Estos tienen una buena expectativa. En el 2018 les dejó 35 millones de cordobas. Tenemos alrededor de unas 30 casas comerciales que ya están reservadas. Tenemos ya alrededor de 25 ganaderías también que prácticamente todos los años nos han acompañado. Ellos van a ofertar ahí sus movientes. Tenemos ya, como dije, las casas comerciales. En la feria del 2018 se movieron alrededor de unos 35 millones de cordobas. Con todo lo que se vendió, en cuanto a sementales, ahí se vendieron maquinarias, se vendieron picadoras, motosierras, se vendieron vehículos, vehículos pesados, se vendieron camionetas, livianas. Entonces, en todo ese ejercicio económico se movieron alrededor de 35 millones de cordobas. Que nosotros este año, pues, por lo menos pensamos en llegar cerca de los 30 millones. En cuanto a asistencia, pues, tuvimos asistencia de alrededor de unas 8.500 personas que asistieron en la feria durante esos cuatro días que se realizaron en el 2018. Y nosotros, pues, este año van a ser tres días. Pero en esos tres días, pues, nosotros proyectamos recibir la misma cantidad de personas. González afirma que las reformas fiscales les ha afectado dicho sector ganadero. Todos los productos que nosotros necesitamos para producir con impuestos. Pero, además de ponernos solo el impuesto, pues, nosotros vimos ya en la realidad en el campo que los incrementos fueron mayores en productos para producir. No solo se incrementó el 15, sino que el 30 y hasta un 40 por ciento. Que eso viene a debilitarnos grandemente nuestra economía. Entonces, ¿qué nos vemos forzados? Hacer cambios. Por ejemplo, tenemos que bajar en cantidad de trabajadores. Si teníamos cinco trabajadores, pues, ahora nos vemos forzados a tener tres para hacerle frente a todas esas necesidades. Noticias 12, Darlene Tellez.